Yo contesto. ¿Hola? Sefji, soy yo, Nasire. ¿Qué te sucede? Sefji, te llamo en secreto. ¿Pero qué te pasa? El señor Osman Kozán va hacia tu casa. ¿Qué? Ajá, encontró tu dirección. Apenas tuve tiempo de llamarte para avisarte que va para allá. Mamá, ya me voy. ¿Y por qué viene para acá? Ah, seguro. Por la misma razón por la que vino a verme su esposa. Sefji, debes saberlo. Ese hombre es peligroso. Ten cuidado. No te preocupes, Nasire. Que venga. Y le daré una buena lección. Está bien, ten cuidado. Te llamo después. ¡Bajar! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú eres Bajar? Sí, señor. ¿Y usted, Osman? Osman Kozán. El padre de Kemal. El padre de Kemal. Bravo. Tenemos cosas que hablar. Entre. Díganos adentro lo que quiera. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Por favor, señor, tome asiento. Estoy bien. Engreído. Vine a... Yo sé por qué está aquí. Hace una semana, su esposa vino a decir lo que usted está a punto de decir. No lo creo. Si Suree hubiera dicho lo que debía decir, no estaría yo aquí. En esta sala. En esta pobre vida. Tenga cuidado. No puede venir a insultarme en mi propia casa. La conozco. Estaba platicando con nuestra criada en la cocina. No es cierto. Está equivocado, señor. No fui a visitar a Nasire, la señora que hace la limpieza en su casa. La razón por la que fui a su casa fue para ver a su esposa. A la señora que envió con esa basura como... Mamá, cálmate. Escuchemos lo que el señor nos dirá. Quizá sea algo interesante. ¿Qué solo vino a mirarnos? Diga lo que tenga que decir y márchese. Mamá. Está bien. Lo escucho. ¿Qué quiere de nosotras? Muy bien. Me gusta tu estilo, jovencita. Inteligente. Eso lo reconozco. Serás una buena abogada, pero no creo que seas la mujer apropiada. ¿Para qué mal? Entonces, ¿a qué vino esta casa? Por alá. Deja de actuar como una dama. ¿Qué quieres de nosotros? Pagaré lo que digas para que lo dejes en paz. ¿Cuánto quieres? ¿Está escuchando lo que dice? ¿Quién cree que somos? Eso quieres de Kemal. ¿No es cierto? Te ahorraré el trabajo. No pierdas tu tiempo en vano. Dime la cantidad y te la daré. Lárguese. ¡Salga ahora mismo de mi casa! No hasta obtener lo que quiero. Se lo voy a decir una vez más. Nosotras no nos vendemos. Todo mundo tiene un precio. No quiero escucharlo más. Por favor, váyase. Hagamos un trato. Con el dinero que te dé, podrás construir... una nueva vida. Para mí no es nada, pero para ti... es mucho dinero. Es suficiente. Váyase de aquí. Eres más inteligente que tu madre. Mira. No suelo ser tan generoso, pero... aunque quieras, nunca serás mi nuera. Así que mejor acéptalo. no te molestes. No hay necesidad de jugar. No hay necesidad de jugar. Ahora seamos honestos. Dime lo que necesitas. ¿Cuánto? ¿Qué necesito? ¡Que se vaya de mi casa! Y si no lo hace, llamaré a la policía. Salga de aquí. Ja, 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 ja. La policía. No te molestes. Diles que Osman Kozan las ha atrapado. Ay, no puede ser. Por favor, ayúdame a la... ¿Quieres doscientos mil? Lo entiendo. Tú pon la cifra. ¿Cuánto es lo que quieres? Tomé su dinero y su chequera y lárguese de mi casa. Mamá, tranquilízate, por favor. ¡Vayas ahora! No ensucia nuestra casa con su dinero. Esta cantidad podrá compensar tu amor. Toma esto. ¿No es suficiente? ¡Memeth Kemal! ¡Espera! ¡Ven aquí! ¡Ven! Hijo, te diré dónde fue tu padre. Pero tendrás que manejarlo bien, ¿entiendes? Ahora mismo debe estar visitando a Bajar. ¡Por alá! ¡No puede ser! ¡Lo sabía! Entonces, ¿cuánto quieres? Papá. ¿Qué estás haciendo? Cállate. Dime el precio que quieren tú y tu madre. Lo pagaré. Aléjate de mi hijo. Papá, cállate. ¿Qué crees que estás haciendo? Papá. Por favor, ya vete. No seas tonto. No entiendes. Solo quieren dinero. Solo eso les importa. No. Eso solo a ti te importa. Le estás hablando a tu padre. Entonces debes entenderlo. Y tú también debes comportarte. No me faltes al respeto. Creo que ese respeto tienes que ganártelo. Papá. Eres muy joven. No las conoces. Pueden engañarte en un minuto. Lo único que quieren es dinero. Y lo acepto. Pagaré su precio. ¿Crees que puedes comprar a las personas con tu dinero, no es verdad? Qué tristeza. No olvides que soy tu padre. Ella no vale nada. Entiende. Basta. Sé a quién le estoy hablando. Siempre actuarás así, ¿cierto? Siempre estás intimidando a las personas, haciéndolas sentir menos. Te diré una gran verdad. Nunca tuve la presencia de un verdadero padre. Kemal. Por favor, no. Lo único que recuerdo de ti es tu dinero. Nada más. Ni siquiera amas a tu familia. No entiendes nada, ¿cierto? No sabes nada sobre el amor. No sabes nada sobre el respeto. Eres cruel. Lo eres. No tienes nada. Excepto todo tu dinero. ¡Cállate! Detente, papá. No cruces la línea. Imbécil. Perderás a tu familia y tu apellido. Te arrepentirás y será muy tarde. Te morirás de hambre. Como estas mugrosas. ¡Ya es suficiente! Si ellas no estuvieran aquí... ¿Así qué harías? Ya no tienes un hijo llamado Kemal. Toma tu dinero y apellido y lárgate. Nunca te perdonaré. Eso te lo prometo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!